¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Samba número 12. ¡Wow! Seguimos avanzando con estos patrones de tamborín aplicados en la batería y vamos a tocar ahora del patrón número 15 al número 20. Estamos hablando de 6 ejercicios más, 6 ritmos más, 6 variaciones más de tamborín. Vamos con el número 15. Uno, dos, tres, cuatro. 16. Uno, dos, tres, cuatro. Está muy fácil, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a 17. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a la última sección, perdón. Uno, dos, tres. Si te fijas en este ritmo de 17, variación 17, igual como en algunos otros, a veces cuando hago el patrón de una sola mano, a veces el matiz lo sigo haciendo el mismo en el cencerro, pero no siempre en el snare, o sea, a veces lo voy variando. O puedo hacer quedarme mismo en el matiz. Lo mismo sucede con los tomes, ¿ok? Número 18. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos al número 20. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Esto fue Samba número 12. Tenemos seis ejercicios más, del 15 al 20. Y nos vemos en Samba número 13, compadres, ¿ok? Cuídense mucho. Mi nombre es Roberto Serrano. Aquí está mi correo para que, por favor, me manden un email. Cualquier duda que tengan, adelante. Pier 9 al 21. Tenerife. 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 Tenerife.